hablábamos recién de Latinoamérica hablando de los bienes públicos de la discusión sobre lo público y realmente lo que se ve en Colombia lo que vimos en Chile, pero también lo vimos en las calles de Ecuador, lo vimos en las calles de Perú lo vimos el último fin de semana también en las calles de Brasil con movilizaciones en contra de alguna de las políticas de Jair Bolsonaro Mario, ¿qué se está jugando en las calles de Colombia? pues Gustavo mira, es una coyuntura crítica, tal vez la más intensa que hemos vivido en los últimos 40 años o algo así es de ese tamaño porque efectivamente viene configurándose en los últimos 30 años con esta implementación tan directa y tan fuerte de un modelo, de este modelo neoliberal pero con unas características pues que le han dado mucho éxito supuestamente a las élites y a los grandes propietarios de este país y es lo que hemos llamado nosotros un modelo de estado regulador es este estado que supuestamente reconoce que hay unos servicios públicos que deben ser prestados pues por coordinación del estado pero que entregó todos esos servicios públicos al mercado directamente a proveedores de mercado con alguna forma de regulación esto ocurrió en todos los sectores en seguridad social todo el tema de pensiones de riesgos laborales en salud se convirtió en un modelo ejemplar de cómo es que los recursos públicos se transfieren a unos intermediarios privados ¿cierto? que son los que reciben esos recursos y los manejan a sus anchas obviamente produciendo un gran enriquecimiento de estos intermediarios mientras se va destruyendo un poco la red pública y todos estos servicios de salud que se tenían y en una lógica muy mercantil bueno igual la educación la educación pública se ha sostenido por por puro digamos reacción y sostenimiento del sindicato de trabajadores de la educación pero la educación superior hoy en día es una cosa que está totalmente arrinconada la educación superior pública y crece cada vez más el crédito educativo para una educación privada es decir en todos los sectores vivienda de trabajo todo está en una lógica mercantil eso obviamente en medio de un conflicto armado que es el más largo que ha tenido América Latina es decir sin espacios de debate público de inclusión bueno esto fue generando cada vez más desigualdad social progresiva cada vez mayor y bueno sobre todo en sectores que sistemáticamente han sido excluidos los pueblos indígenas los pueblos negros las juventudes los jóvenes de los distintos territorios las mujeres bueno es decir todo un proceso de exclusión social sistemática y bueno resistencias muy fragmentadas así ha sido lo que ha pasado en los últimos dos años es precisamente que con la esperanza de un proceso de paz y un gobierno que echó para atrás el proceso de paz y hace una vuelta de tuerca al modelo neoliberal pues vemos un estallido social el primero que ocurrió fue el 21 de noviembre de 2019 viene la pandemia y obviamente no se cierran a todos otra vez en precarias condiciones y se aumenta la precariedad en este año pasado así que se vuelve a convocar una movilización y aparece este estallido social de una manera absolutamente enorme novedosa además en sus estrategias nuevas formas de organización de resistencia con líneas y todas estas cosas así que lo que tenemos es realmente un momento muy interesante de movilización social como nunca lo habíamos tenido después de un muy largo proceso de exclusión sistemática y desigualdad Mario desde afuera de Colombia desde otras partes de Latinoamérica y lo pudimos ver en el Claxo por Colombia el programa especial que hicimos unas semanas atrás en donde realmente el impacto de lo que sucede en Colombia lo que sucede en Chile fue de mucha referencia para la región porque eran países que durante mucho tiempo casi se usaban como la ejemplificación de lo que se debía ser o lo que debía ser un país serio entre comillas gigantes por favor pero me refiero a las políticas neoliberales eso se ponía como gran ejemplificación ¿cómo viven desde Colombia y cuál es la referencia del impacto de cómo se está viendo desde afuera este proceso de movilización en las calles y intento de cambiar de raíz algunas políticas? Bueno pues a nosotros realmente nos entusiasma mucho lo que está pasando sobre todo porque hay una dinámica juvenil excepcional y que ya no es solo estudiantil ya no es solo de los estudiantes en las universidades sino mucho más barrial mucho más popular de una mezcla pues de posiciones muy interesante pero al mismo tiempo ojo tenemos una posición militarista una gran exigencia de un sector de ultraderecha para reprimir de manera sistemática y lo está haciendo del gobierno actual supuestamente abrió un espacio de negociación con el Comité Nacional de Paro que ha dilatado las últimas tres semanas y en las regiones viene impulsando lo que llama asistencia militar a los alcaldes y gobernadores luego esto ya es un proceso de estado de conmoción interior y eso nos tiene en una tensión muy fuerte tenemos la esperanza de que lo que está pasando en las calles en los territorios es muy interesante porque hay asambleas populares con ollas comunitarias con líneas de resistencia primera, segunda, tercera, cuarta que están construyendo agenda pero esto se hace muy lentamente y mientras tanto pues si aparece de una manera muy abrupta la represión militar y paramilitar estamos viendo un recrudecimiento de una lógica paramilitar que es espantosa entonces claro estamos en una tensión esta especie de interregno del que habla Gramsci en donde lo viejo no acaba de morir pero lo nuevo no acaba de nacer entonces es una situación muy compleja y por eso es muy importante el apoyo latinoamericano en este momento en todas sus expresiones para acompañar ese proceso de cambio que están demandando grandes sectores de la sociedad colombiana y sobre todo los jóvenes que es muy importante en este momento Mario aprovechando esa mirada multifacética de médico doctor en historia que me parece que le da un volumen a la mirada muy importante para pensar cuál es la situación de salud o con respecto a la salud de los colombianos al día de hoy cuál fue el impacto de la pandemia vimos números altos vimos en algún momento cierta dificultad en el acceso a las vacunas que es un problema mundial pero con algunas particularidades en algunos países pero en qué situación se encuentra Colombia con respecto a la pandemia coronavirus pues Colombia precisamente es un buen ejemplo de las formas como se han venido aplicando simplemente los modelos más tradicionales sin responder realmente a las necesidades de la gente aquí se hizo un proceso de confinamiento muy fuerte al comienzo de concentración en la alta tecnología de unidades de cuidado intensivo ¿cierto? y de transferencia de los recursos públicos otra vez dentro del modelo este de aseguramiento de mercado con competencia regulada a estos intermediarios que se llaman EPS se les transfirió una cantidad de dinero supuestamente para preparar las redes supuestamente para hacer las pruebas supuestamente para hacer el rastreo y claro que no lo hacen porque piensan solo en individuos asegurados que me generan un siniestro un siniestro financiero pues esa lógica hizo agua totalmente tenemos en este momento somos el tercer país en el número de muertos ¿sí? por millón y efectivamente está mostrando el fracaso de ese modelo pero además en términos de vacunación y de pruebas y todo esto pues obviamente tocó recuperar la poca capacidad que se dejó porque la han acabado de los entes territoriales de las secretarías de salud en las ciudades que son públicas para tratar de hacer lo más pronto posible una vacunación masiva porque estos intermediarios siempre están es con la cuenta ¿cómo voy yo ahí? ¿y cómo me quedo con esos recursos para mis ganancias? entonces esa es la lógica perversa yo creo que hacer el análisis detallado de Colombia sobre la situación en pandemia y la respuesta que se hizo nos va a mostrar precisamente la incapacidad de la lógica de mercado para responder a situaciones públicas masivas epidémicas como las que vivimos precisamente con esta pandemia y obviamente la desprotección de la gente aquí hay un modelo de subsidio a la demanda muy bien implantado es decir se le transfiere recursos en efectivo pocos en todo caso a las familias más pobres y con esto se pretende que ingresen al mercado pues no esas familias están en el rebusque total todos los días una precariedad laboral espantosa informalidad total entonces que se van a poder quedar en su casa con 100 mil pesos cosas de este estilo entonces obviamente lo que tenemos aquí es una desprotección social masiva y entonces es no solo el sistema de salud debilitado incapaz de responder sino también una gran desprotección de las familias eso es lo que se expresa ahora con esta movilización social la gente dice no más claro más esa forma Mario para los que por ahí no conocemos con exactitud cómo funciona el sistema de salud en Colombia porque digo si este no es el momento de poner en discusión los sistemas de salud en el mundo digo cuál va a ser el momento digo qué nivel de pandemia hay que esperar para poder poner en discusión digo pero cómo funciona el sistema de salud qué parte pública qué parte privada cuál es el acceso de los diferentes sectores de la sociedad pues Gustavo mira este es un modelo muy promovido internacionalmente incluso por uno de los gestores del modelo colombiano Juan Luis Londoño con Julio Frenge el mexicano que se llama pluralismo estructurado se supone que es el mejor arreglo entre estado y mercado para resolver los problemas de salud del servicio de salud y resulta que el asunto es este se recogen los recursos por cotización obligatoria es decir para fiscalidad y de impuestos en un solo fondo se llama ADRES y ese fondo le entrega a unos intermediarios privados que llaman aseguradoras que realmente no lo son solamente administran esa plata se llaman EPS empresas promotoras de salud un pago por persona unidad de pago por capitación al año a cambio de un paquete de servicios de un plan de beneficios y entonces claro ellos entre menos se gasten esa plata más ganan y entre más barreras pongan a los pacientes cuando necesitan ser atendidos pues también más ganan ahora aprendieron a ser consorcios integran el tal intermediario asegurador con los prestadores de servicios y los recursos públicos pasan directamente a una cantidad de empresas privadas de prestación de servicios y los hospitales fueron transformados en empresas competitivas de autosubsistencia por venta de servicios eso le dicen empresa social del estado por eso ya es simplemente como cualquier empresa por eso no hay hospital público realmente se convirtió en una empresa que sobrevive como puede en medio de ese mercado tan espantoso que existe ahí en la prestación y mientras tanto barreras y barreras y barreras de acceso a los pacientes con una gran desigualdad aquí hay un régimen subsidiado para pobres un régimen contributivo para medios y seguros privados para ricos entonces tenemos salud para pobres salud para medios y salud para ricos una desigualdad entre lo rural y lo urbano en materia de salud pasmosa es espantosa entonces claro vemos los efectos de ese proceso de privatización estructural que hicieron con la salud Mario pensaba porque la discusión sobre la salud evidentemente tiene un condicionamiento político no es una decisión que está aislada de eso y por eso solo compartir uno de los mensajes por ejemplo de la gente que nos está viendo dice Raúl Segarra dice no solo hay que poner en debate el sistema de salud hay que poner en debate el sistema político y económico completo me parece interesantísimo me parece que Raúl da en el punto ¿no? en relación a esto Mario totalmente yo creo que esto no puede verse como sectores otra vez los estudiantes luchando por su educación los trabajadores de la salud por su trabajo en salud los pacientes por su medicamento no esto es precisamente una perspectiva transversal lo que nos permite entender que lo que está en vilo es el modelo un modelo de desarrollo un modelo un régimen político una forma de manejar lo público entregado totalmente al sector privado digamos a esta extracción de renta con lo público que obviamente hay que discutir en toda su estructura por eso estamos tan esperanzados de que la movilización social que se ha sostenido más de un mes sea lo que nos permita pasar a ese cuestionamiento y reconstrucción de un acuerdo político y social en este país que transforme ese modelo Mario me intriga me intriga en la parte de lo personal esta esto ser médico pero a su vez ser doctor en historia digo cómo se llega a esa formación a esa estructuración y me imagino todo lo que aporta ¿no? porque digo esta multifaceta de mirar el mundo bueno hoy más que nunca ¿no? en medio de la pandemia pero digo cómo se llega a esa formación cómo es el recorrido aunque sea brevemente me parecía intrigante y muy interesante bueno Gustavo pues muchas gracias bueno eso fue una trayectoria muy específica porque tuve la oportunidad de que cuando me formaba como médico se había en esa escuela de medicina se había creado un seminario de filosofía e historia de la medicina ¿no? y las ciencias de la salud y ahí empecé a conectar una serie de cosas que me llevaron efectivamente a las ciencias sociales y a que fuera la historia la articuladora de una comprensión de procesos ¿no? mira el tema de salud de enfermedad terriblemente se queda atado a la atención médica y eso pues realmente nos deja muy reducido el espectro ¿no? quienes trabajamos en salud necesitamos entender esto como un proceso social como algo que ocurre en la interdependencia humana y eso es histórico esos son procesos ¿cierto? ubicados situados territoriales eso lo estamos viendo justamente en nuestra diversidad territorial que expresa en el movimiento entonces bueno si uno quisiera ir más allá de la atención individual de enfermos pues tiene que pensar la salud como un proceso social histórico y tratar de bueno ayudarse de la historia de las ciencias sociales para comprenderlo en ese sentido Mario solo una ejemplificación porque me parece apasionante ese terreno y como por ejemplo en el mal de Chagas este que la vinchuca es la que contagia a la gente y si no se entendía por ejemplo el fenómeno ese de un fenómeno social médicamente siempre chocaba con un nivel de torpeza importante y si encima no se entendía de que los laboratorios no hacían investigaciones sobre esa temática porque era una temática de pobres no era una temática que le importaba al llamado primer mundo era muy difícil avanzar entonces pensaba por eso me pareció tan interesante esto de poder desde la medicina poder ir hacia las ciencias sociales digo si esa mirada permite correr a los médicos solo de la lógica de un órgano y pensar en la lógica social de los problemas de salud me parece que hay un camino allanado ¿no? No y hay una corriente de pensamiento latinoamericana precisamente desde los años 70 que se llama medicina social y salud colectiva que hace esas relaciones comprende estos procesos de esa manera pues yo me inscribo en esa corriente en mi grupo de investigación y bueno muchos de los que trabajamos precisamente con CLACSO estamos en esa corriente también